¿Cómo son los trabajos de esta semana de cara al partido antedeportivo municipal? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, nada, la verdad que trabajándola de la mejor manera. Si bien tenemos la obligación de sumar a tres de local para acercarnos a la tabla y para hacernos fuerte, ¿no? Para lograr el objetivo que era mantener la categoría y después si puede esperar cosas importantes, de la mejor manera. Esperemos lograr los tres puntos de fin de semana. ¿Cómo te vienes acoplando tanto al equipo y también a este clima que, como lo decíamos al inicio, es un poco pesado tal vez? No, vos sabés que al comienzo, cuando comenzó todo, me costó obviamente aclimatizarme un poco, el tema de las pelotas, el tema de los pelotazos para los arqueros, vuela diferente, pero bueno, gracias a Dios nos vemos de la mejor manera y bueno, ahora esperemos lograr la victoria el fin de semana. ¿Cuáles son los trabajos y las indicaciones que le da el profesor Juan Carlos va a salar durante la semana en cada fecha? No, en cada fecha, obviamente cada partido diferente, ¿no? Cada partido, de locales de una cosa y visitantes de otra, pero siempre intentando desplasmar el juego, de las ganas, las actitudes, que no se negocian y bueno, lo colectivo, ¿no? El grupo, el grupo, mantener el grupo, juntito, ser equilibrado y bueno, no hemos conseguido el gol, pero si Dios quiere, van a venir y en gran cantidad, ¿no?